¿Cómo vamos a voltear a la mesa? Vamos a hacer un cronograma y una ruta para que usted tenga una idea. Primero, divulgación, comunicación y educación permanente en la sociedad. Es que la gente tiene que apropiarse de que esto no es un relajo y que nos podemos morir por estar invitándote a tu casa o visitando gente o no lavándose la mano apropiadamente o no guardándose la física y no ponerse la mascarilla. O sea, que eso se debía haber implementado de una vez y se implementó un poco tarde, a pesar de que se estaba diciendo que se implementara. Bueno, pero todo eso hay que hacerlo. Dos. Y el otro tema es dotar con todo lo necesario al equipo sanitario. Eso es muy importante. Para que el equipo sanitario trabaje con tranquilidad y seguridad. Y creo que, hablando con el doctor Lau y la doctora Aira y el doctor Sucre, el hisopado al personal sanitario para garantizar que nuestro personal está sano, para que estén tranquilos, que tengan el instrumento de los equipos modernos y se están tratando duro para, aunque no es que no tenían nada, pero mejorar y mejorar la cantidad. Tres. Nombrar médicos exclusivamente dedicados al tema del COVID, dándole un curso expedito de atención primaria y colocarlo en las áreas con la cantidad de ayudantes sanitarios o comunitarios para que podamos duplicar rápidamente la detección. Buscar que todos los hoteles y albergues alberguen a la gente que esté en salud positivo y a los contagios en cuarentena, ampliando en forma masiva la cantidad de gente que va a aislarse para evitar que sigan los contagios. Ahí está la clave de esto. Evitar los contagios. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.